Eh, venga, ahora, ahora, vamos a por ello. Venga, loco, un rato. ¿Por qué hemos visto? ¿Dónde están? ¡Toma! ¡Puerta, puerta! ¡Toma! Está dentro de un chaval. Vámonos, vámonos. Que hablar de aparecer aquí y nos van a venir. ¡Es este! ¡Es este! ¡Es este! ¡El traidor, suele! ¡Yo sigo! ¡Qué rapa he sido, que rapa he sido! ¡Viene uno, uno, uno! ¡Viene 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 uno! ¡Quién sigue vivo! ¡Alguien va a mandar a... ¡Fuera! ¡Vale! ¡Por allá atrás va otro! ¡Verdad, verdad, verdad! ¡Verdad! ¡Viene uno por detrás! Me está disparando, me está disparando Estoy disparado Es el mito, mira, corre, corre, que está haciendo el coche El perrito ni sabía Espera, espera Espera, espera Ay, te he rotado, tío Ah, lo habéis matado Oye, va, ah, era el perrito que había muerto, tío Oh, oh, arreprense aquí otra vez, arreprense aquí Arreprense aquí, a la izquierda No me ha matado el perrito, al chico, mira, mira como huyes Corre, corre, corre ¿Qué huyes? ¡Apoder! ¡Mataos! ¡Mataos! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Apoder! Lo ha atropellado No pasa nada Matarle, matarle Tengo bala Tengo bala, chico ¡Vamos! ¡Vamos, la perra! Es que este coche no corre mucho No estoy a pillar armas primero, eh ¡Vamos! ¡Pillame los coches! ¡Pillame los coches! ¡Pillame los coches! ¡Pillame los coches! ¡Está arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Es hard! ¡Pillame los coches! ¡Pillame los coches! ¡Pillame los coches! ¡Pillame los coches! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Pillame los coches! ¡Pillame los coches! ¡Pillame los coches! ¡Corre, corre! ¡Ahora gira a la derecha! ¡Pillame los coches! ¡Es que no gira! ¡No gira! ¡No gira! ¡No coches! ¡Cuidame! Me he bajado, le voy a pegar esos pedazos. Ahí está, ahí está, ahí está, vamos. ¿Te has matado? Sí. Oh, qué buena. Sube, 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 sube. Dices que a la otra calle a la derecha, a la otra calle. Hola, nos sigue la policía. ¿Cómo, chaval? A la derecha, a la derecha. A la derecha otra vez. A la derecha, a la derecha. No gira, no gira. Mirale, ahora estamos rectos, a la recto y ya nos encontramos. Bueno, cerramos para nadie a la ciudad. ¡Cuidado! ¡Está malo, malo, malo! ¡Un dios se ha malado, malo! ¡Está malado, malado! ¡Ah, te ha matado tí encima! Sí, tío. ¡Qué cabrón! No tenía misión. A ver, está allá junto. No, aquí está nadie. ¡Madre! ¡No mata a mí también, chaval! ¡Joder! Estoy aquí y que no sé para dónde ir. Me van a matar. O las copretas de lejos, no sé. Vamos a comprar nuestro... ¡Son tres, ahora! Vamos, 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 yo no apareció al lado. Vamos, me lo cargo. Vamos, vamos, me lo he cargado. Miren, el rojo está ahí. Estoy de nosotros. Esperadme, 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 esperadme. ¿Cómo es ese coche? ¿Cómo es ese coche? ¿Cómo es ese coche? ¡Venga, Sergio! ¡Venga, Sergio! ¡Tú fue de atrás, señor Cabo! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, tira! ¡No te aguantas! ¡A la derecha, a la derecha! Yo soy de francoteador, tío. ¡Oh! ¡Venga, Sergio! ¡Huelo! Hay que hacer otro coche. ¡Corre, corre! ¡Robarme un coche, tío! Cógesel ahí. Estamos adelante tuyo. Sigue recto y a la izquierda. Hay una de estas para las... Las de esto. ¡Cierro un coche! ¡Eh! ¡Un coche! ¿A dónde voy? Vale, no. Sigue recto. A la izquierda. A la izquierda. Sí, sí, sí. ¡Eh! ¡Ha desaparecido el coche, tío! ¡Ah! ¿Dónde vas? Con la motivación. Vale, vale, vale. Campeón. No pasa nada. Tranquilo. Tranquilo. Yo pedí una oferta. ¡No, no traigo! ¡No 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 traigo! Ah, me lo voy a pegar este. ¿Dónde está? ¡Ah, bueno! Me compré mejor el... También el balance. ¡No me dejo comprar nada! ¡Ha buggeado, tío! ¡Ha buggeado el juego, tío! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, venga, vamos! ¡Vale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Vale, vale! ¡Ahí va! ¡Vale! 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 ¡Me he comprado blindaje! ¡Corto ahí todo! ¡Vale! 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 ¡Seve, Logan, Superman, Mega Mirada de... ¡Flipa! ¡Ah, buana! ¡Pero cómo así está?! ¡Estaba tumbado! ¡Es un hack o algo yo creo eh! ¡Uno, poré, poré! ¡¿灰 Airport, tranquila, tranquilila! ¡Mira que sexy thing, chaval! ¡Eh! ¡Mi coche! ¿Qué? ¿Quién me ha robado el coche, tío? ¿Pero qué? ¡Hola! Que voy a recoger ahí, ahí para el dinero. Sí. ¿Qué se lo he dicho? Joder, cabal. El tío se dice que mamá da dos balas, tío. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Te voy a buscar, que tengo un coche de cuatro puertas. Vale, voy. ¡Qué hijo de puta! Me dejo vivo y me dispara, el hijo de puta. Hola, auto-stop. Vale, qué bueno. ¡Pasa, Mika! ¡Epa, Samira! ¡Todo el coche! A ver, ¿entro el coche se puede hacer? Ah, no, ¿entro el coche? Ah, no, 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 eso no. Ya, bueno, ya estoy aquí, yo. Sí. Vale. Vamos a atracar una de estas... ¡A la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Que vienen! ¡Que vienen, que vienen! ¡Que vienen, que vienen! ¡Que vienen, que vienen! ¡Guerra, guerra! ¡Sí! Vamos a atropear el de la moto. ¡Corre, corre! La guerra está a la izquierda. ¡Cericio! ¡Guau! ¡Que todos contra el pedazo! ¡Me estoy cargando! ¡Te la pier... ¡Eh! ¡Mira, mire! ¡No estoy aquí en el descargullo! ¡Sí, que se me escapa! ¡Me vas volviendo! ¡Ahora, ahora! ¡Estoy dando! ¡Que se ha metido en la tienda de armas! ¡Me ha sacado! ¡Airátora! ¡Le he matado! ¡Le he matado, le he matado! ¡Tranquilidad, tranquilidad! ¡La policía, la policía! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ah, no, no, no! ¡Esto es el de estos! ¡Le sigue el traitor! ¡Se ha traído aquí! ¡Se ha traído aquí! ¡Los estrellitos! ¡Ah, Cristian! ¡Ojo, odio! ¡Ojo, odio! ¡Le peero! ¡Vamos, hacia abajo! ¡Vamos, hacia abajo del estudio. Yo lo cargo. ¡Vamos, se lo he cargado! No, pero que haces Que puto salvaje Ey, que pasa, hemos puesto el leve concesionando el coche No pasa nada, que nos dé la izquierda Que no viene mal Ey, mira que me salgo Mira, ahora ponemos dos peinetas para la izquierda Estoy fumando, estoy fumando ¿Por qué estoy haciendo? ¿Cuándo la vengan? ¿Estás fumando? ¿Cómo lo he hecho? Ey, que pasa Estoy espaldito, ¿no? ¿Quién va a morir a mi casa ahora mismo o antes de que mueras? Atracamos un barco Oye, yo creo que se están presidiendo todos los policías de... Hola, 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 hola A la derecha, a la derecha Para Felipe, para que le sigan a ese desgracia también Puto coche torpe Mira, está hablando por mí encima Encima es español, ¿sabes? Ya está, la has arruinado la vida ese chico Allá le mató Corre Yo creo que le estamos jodiendo un poco, ¿eh? Sí, uno se ha ido, ¿eh? Vamos Este puto coche no corre nada Está en coche aquí Oh, vale, vale, vale Ese, ese, ese Ese tiene que está en medio de todo Vamos a decirnos ese coche Podemos atacar ese Es que mira, aquí al lado podemos atacar una tienda Sí, voy a ir Pero espera que desaparezca la policía Vamos a atacar sin policía Ah, aquí arriba también ahí Sígueme Aquí hay otra tienda Vale, vale Pero si es que es igual La policía nos va a venir luego O sea, que es lo mismo Ya, pero... Ya está, ya ¿A cuáles, a cuáles? ¿A estas de cita? ¿Vamos a buscar dinero o qué? A reparte el dinero, ¿eh? Vale Eh, eh, eh Reparte bien, ¿eh? ¡Pato, alto, Pato! Guarda, guarda Guarda, guarda ¡Ah! No, si no hay nadie Vengao Vamos, intimidad A mí me sale No se intimida, tío Eh, eh, eh ¿Qué es el tío? A robarle A robarle, a robarle A robarle Que se puede robar A robarle Dispara a casa fuerte No, quita A ver No me digas a mí No, no, no No, no Te has sacudido, ¿sabes? Toma, desgraciado Te has sacudido Dios mío A ver A ver ¿Qué haces, Treyito? ¿Eres tú, no? A ver, vamos Otra A ver, a ver ¿Eres tú, no? Sí Esperadme, esperadme Tres de entre ellos ¡Guido, guido! Que hay un helicóptero, tío ¡Yo no, yo no, yo no! ¡Adiós, no, no! ¡Adiós, chavales! ¡Otra! Mira, mira lo que pasa con nuestra policía, chavales Mira, mira, mira A ver ¡No, no, 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 no! ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? Apoya, apoya el otro Ahí me ve, ahí me ve ¡Histias! Mi poli ha entrado aquí, me va a ver, me va a ver ¡Vamos, me he escapado! ¿Esclar, no? Tres estrellas y estoy escapando corriendo, tío Yo me he escapado Se me ha escapado Se me ha pegado muy intento, ¿paz? Se vale 112 mil, chaval ¿Sabes? Yo tengo una basura Sí, 112 mil de dos baratos, tío ¿Atropellan? ¡Uff! ¿Quién es el de que hacía que hacía que me atropellan, chaval? ¡Eso, tío! ¡Eso, tío! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo tengo otra de la policía, tío, andando, tío Tranquilo, yo robo un coche de la policía que no me van a seguir a mí Tienes que, al justo así mirar, pues normal que casi la botella ¡Eh! ¡Me viene la policía por no hacer nada! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto! Tengo dos estrellas por robar un coche ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡Me cago en la electricidad! ¡Ay, Dios! ¡Habrido! ¡Todo lo que viene! ¡Hostia! Tienes que ver el coche como está ¡Ja, ja, ja! Vete al agua, al agua no te encuentran 9, 9, 9, 9, 9 ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no me ven! ¡No, no, 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 no me ven! ¿Nos disponemos por aquí? A ver... Sí, lo digo porque viene mierda el helicotter ¡Me cago! ¿Quién me ha visto, chaval? Es que me quería meter aquí dentro, a ver si me meto el helicottero ¿Qué haces? ¿Dónde es un transporte? ¿El helicottero no te está de ver? No, 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 no ¿Dónde está ahí? ¡Ahí, sí, sí, sí! ¿Dónde, dónde? Viene un tío, viene un tío, viene un tío a pegarnos ¿Sí? A pegarnos... Viene bulla, cabulla, cacho JAR, fíjate al tío, JAR, está delante tuya ¡Va por JAR, va por JAR! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Graciado, me he esquivado, chaval! Es que me sigue toda la poli, tío Tengo dos estrellas, no sé por qué ¡Era mía viene a pegarme! ¡MUERA, MÍO, MÍO! ¡MUERO, MUERO, MUERO! ¡El guardia ese nos está buscando! Ah!! No puedo por ese tío Bueno No me siguen, puede seguir al tío ese Que tío No lo dejan de buscarnos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? 300 ¡Uno está suicida porque ha muerto! Uff, a la derecha ¿Qué es la derecha? ¿Uno está suicida porque se ha muerto? Frega, tío, ¿sabes? Es un coche robado. Ya, es verdad, tío. Teníamos que dejarlo después. Joder, y justo ha quedado la policía también, no me jodas, chaval. Sigue para Vaimbur. ¿Eh? No sé, cabrón. ¿Dere? ¿Derecha? Para Vaimbur, es como si nos conociéramos en las calles, chaval. Que putina, ya, sigue eso. ¿Un paquís? Entra, entra. Esperarme, esperarme. No voy a subir arriba del toque, si no, no va a haber... Ah, pues si se puede comprar un parking. Sí. ¿Podemos comprar parking a medias y cosas de esas? Lo pregunto. No, creo yo. ¿Cuánto vale? 33.500, tampoco vale mucho, ¿eh? ¿Dónde estás? El tío este, ¿dónde está el Predator? ¿Ese vale 33.000? Sí. Espérate. ¿Por qué me has llegado a la policía, tío? Joder, macho. Porque tendrás un coche robado. Ah, también. Suele pasar, ¿no? Yo estrago a la policía, tranquilo. No, si no, si no, si no te llaman de palco, es que... Esperadme, yo corro con vosotros. I am happy. Venga, Presti, mi regreso. Yo tengo 25.000. Alarje para dos coches, y estás sufriendo la crisis económica pero necesitas... Desde 1500 donde está bien. Sí, está bien. Uy, ya está bien. Pues es para dos coches, eh. Ya, yo necesito tener un barajazo por lo menos. Se sienta la poli tío Mira, 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 mira Uy, si hay un coche aquí Pero mira que si tengo un mapa allí alrededor Me he convertido en Super Saiyajan azul Tengo un aura alrededor mío Tenemos dos estrellas Que no me ven, que no me ven Dos estrellas y el poli por todas partes No me ven, no me ven, no me ven, no me ven, no me ven Ya está, yo me he librado al chaval Oh, suben de nivel, suben de nivel, suben un matón Oh, este coche me encanta El cuerpo, joder, colgó al asunto Espera que me voy a meter Te voy a ir al parque, no lo haga un coche Vale Vale Vale, pero este es 400, saludo Vale, vale, voy a ser que tranquilo Pero que haces, me subo contigo para tener 400 y tú vas y tengo un... ¡Ah! ¡Eh! ¡No me rayes mi coche! Es que no podemos robar un coche Ah, pero si no tiene robera, tío Ya Vamos, envejimos... Comebre a retar Me están dando más puntos Vamos ¿Se han fijado? Siempre... Exacto Siempre que en mi coche, o sea... Como compañeros te dan puntos de reputación Sí Ya me vine al apoyo otra vez. Me está persiguiendo... ¡No se han firmado que estoy de aquí! ¡No, no, no! Solo por robarme un poste me persigue la policía. Hostias, tío, son pesados. ¡Corre, izquierda, izquierda, izquierda! ¡Izquierda! Dentro del parking, ese es el mejor sitio para huir. A ver... ¡Corre, corre! ¡Bereza! ¡Bereza, bereza, bereza! ¡Corre, va a subir al nivel 10, 24. ¡Nos hemos salvado ahora! ¿Y cómo es que se han dejado entrar? Es que yo soy cineasta ahí. ¿Sí, no? ¿Qué? ¡No, me lo poníamos a restaurar al lado! ¡Hola! No, que no tocan las vallas, ya decía yo. ¿Cómo están las vallas de mojarnos? ¿Tú, o soy yo? ¡Obaros! Hostia... ¡Qué pesado para la misión! ¡No, no, 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 no! ¡Tú! ¿Por qué van los coches lentos, tío? ¡Porque no se va la poli! No van lentísimo los coches, tío. Porque es el asfalto. As... as... asfalto. Ya está, ya está, Sergio, ya está. ¿Nos metemos a la misión? Sí, va. Sí, va. Pero a una de... Esperadme, esperadme. Pero esperadme. Mierda, tío. Ya no está disponible. Puta. A ver, ¿dónde está? Es que voy abajo en silencio. A ver... A ver... Las que son calaveritas, ¿qué significa? Ah, vale. Las estrellitas, ¿qué son? Eh... Policía vs ladrones o algo así. ¿Eh? Ya me he vencido otra vez. Policías vs ladrones. Pero... ¿cómo lo sabes? ¿Por qué he jugado? Pues... Las estrellitas, ¿qué son Sergio? Policías vs ladrones. Ah, vale. ¿Las misiones? Ahora. Me ha mandado una misión. Al móvil. Serguito... El chico es más rápido. En el carro. Vale, vale. A ver... Voy a llamar a la general, tío. A ver si me manda una misión. Vamos, ya me ha invitado. Ah, la... La manta ha invitado. Para varias o no. Pero es uno de los jugadores. ¡Oh! ¡Oh! Los desmigrantes de la ciudad. No... No... ¡Uy! 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 Espérame, que voy con vosotros. Me voy corriendo. ¿Dónde estás? ¡Hola! Venga, cuidado. No, tranquilo. No pasa nada. Nos toca un poco el suelo. Vamos a buscar un coche para tres. ¡Ya! ¡Que lo has ganado! ¡Graciado, tío! Vamos a buscar un coche para cuatro, tío. Me estaba pegando al coche y sale, tío. En realidad. Todo fue la venganza, eh. ¡Sí! Ah, mira, voy a hacer... ¡Ah, mira! Me han enviado una misión. Sí, a mí también me tienen que enviar ya. A mí ya, a mí ya. Pues... ¿De cuántos son? De cuatro. Uno a cuatro. Sí, cojo. Vale, he cogido. Entra y invítanos. Vale, vale. Descargarnos. ¿Ves cómo corres más? ¿Por qué corre poco el mío? Normal, no sé qué. Difícil. Ah, vale. ¿Cómo invito? Eh... Pon ahí amigos y no sé qué. Ya. Y crivo... Dificultad... No, 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 no. Esa... Esa página tienes que pasar. Dale a pasar y luego te salen las invitaciones. Ah, vale. Comprar, vale. Confirmar. Ah, vale. Invitar y jugar. Invitar... No, como es. Invitar... No, invitar y jugar, ¿no? No, eh... Invitar a crivo. Ahí, eso sí. Invitar, ahí. Ahí, ahí. Uy, ¿qué me ha puesto que tengo que pagar 500 colores? No... No... Me ha estimado, Gar. Mentira. Se nos queda. A jugar. Eh, invitado. Al polo, mira. ¿Sí? Te invito... Pero está jugando... ¡Ustia! Pero ya que invita demasiada gente. No, ahí, uno de esos se tiene que... Tiene que entrar. Y el primero que entra se queda. ¿Y si lo puedo dar a cancelar? No. Si le das a jugar directamente, sale. Dale a jugar. ¿Lo dejas directamente a jugar? Sí, jugar. Vale. Me la juego. Ya está, eso es. Todos los de la sesión actual, ¿no? Sí, eso es. Ah, no, no, no. Nosotros tres. Sí. Jugamos. Eh... O sea... ¡Vamos! ¡Oh! Yo me llamo Calavero. Vea el desguace de Roger. Vas a coger un coche primero, tío. Sí, precioso mi coche. ¿Son de cuatro? Sí. Vale, yo adelante, yo adelante. Pringado, yo adelante. Ah, mira. Está quedando. Ah, madre mía, está adelante. Uy, el mío sí que mola. Ya te digo. Tú, pero ¿qué pasa con la velocidad que tengo yo? Que no me van a los coches. A ver si tiene el capillo rojo. A ver si tiene el capillo rojo. A lo mejor el joystick. Yo desde el equipo 2, ostia, me lo estamos jodiendo. Oye, tío. Dame, conduzco yo. Quítate. ¿Pero por qué no? No podemos, no podemos, Sergio. O sea, no se puede, eh. Ah, igual tengo a una de la velocidad de crucero así. ¿La velocidad de crucero? ¿Estamos tontos? ¿Estamos lobos? Pero la velocidad de tortuga, ¿no? También de paso, o sea. Que no genera más. Que ostia. Yo ya estoy llegando al destino. A lo mejor tienes la de protección para niños pequeños o algo así, ¿sabes? A ver. Ha excusado su vehículo personal. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Entra. O mejor los espero porque solo tenemos dos vidas. ¿No tienes acceso? Sí. A este vehículo personal. ¿Qué espera para llegar? Ah, vale. A lo mejor quería conducir. ¿Qué dices? Aquí ya tenemos el año que viene. Espera. Espera sentado, ¿eh? Ahí están juntos, guapos. Nosotros aquí, tío. Te empiezo a matar. Vete, 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 que te van a matar. Vete, vete, que te van a matar, ¿eh? O sea. Sí que habrá alguna explicación por aquí. Os espero o me lo juntís a perder. Espérate, espérate. Yo tengo un indicio de aquí, de favor. Nosotros tenemos dos vidas. Si me quiso. Por eso, por eso. Aguanta, aguanta. Vete un poco así. Aléjate un poco. Aquí haremos cuando tú cumples 80 años, ¿vale? No sé por qué va tan lento, tío. Modo acuelo on, ¿sabes? O sea, venga, va. Mira. A ver. Llegarle y gale. A ver. ¿Por qué coño va? O sea, porque no le daba al triángulo, ¿no, Jar? Sí, dale al triángulo y déjame. Oh, está llegando. Mira. La sensación. Sí, pues tampoco es el de. Uy, perdón. ¡Uy! No sé. Ayudadme. ¿Dónde están? Aquí. Están todos. Están cerrando. ¡Vamos! Están por todos. Vamos, equipo. Están cerrando. Están cerrando. Tenemos que ir. Venga, rápido. Están cerrando. ¡Qué guapo! Que guapo, que guapo, que guapo, subiendo así, subiendo Esperate, esperate, esperate Subiendo así, si, si Que buena, chaval Y por 10 para 10 Espera, espera, bajar Espera, espera, espera Espera, espera Queda más guapo yo en el otro lado Si, así, va a ir diciendo Espérate No, ahí no Venga, buena Campeón No, tío A ponerte, ponerte Joder Venga, subete Venga Venga Eh Bueno, eh, cuando quieras Joder Ay, tío, ya, ya, ya Vamos Eh, tu molestas, vale, tu molestas, chaval No me diré ¿Pasa algo si os coméis una pared? No, no, no Es muerto, tío Que cabrón, tío No, no, espere eso tío Esquirao No, no, Ticho, ¿qué pasa si os coméis una pared? Y de repente, ¿no? Te he chocado con la parola Te he chocado con la parola O sea, no con la pared Pero prácticamente es una indirecta eso Te han dejado un solo car, tío Joder, chaval, aquí estoy en mi misión, ¿sabes? O sea, tú para el coche Recta hostia, chaval Está aquí, ¿sabes? Superada Yo creo que no me ha matado ni a uno encima Nice Pero es que yo no Yo no pensaba que se iba a pasar eso Encima sí es que no me ha matado Pero que mentira, chaval Que mentira Que mente de dinero estaba Hazle a me gusta, corre ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Corre! ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Dale a like!